Soy un amargo café Los años me van pasando, pero yo sigo buscando para endulzar mis males Voy cargado de paciencia, tengo años de experiencia, los cuarenta principales Cualquier hombre es un café, desde que es un chiquillo Necesita una mujer que haga de azucarillo y juntos, ¡qué buen café! Mujer, mujer, tú que tienes la dulzura, quítame de esta amargura, no le pongas condición No cometas la torpeza de utilizar la cabeza en lugar del corazón Cualquier hombre es un café, desde que es un chiquillo Necesita una mujer que haga de azucarillo y juntos, ¡qué buen café! Mujer, mujer, tú que tienes la dulzura, quítame de esta amargura, no le pongas condición No cometas la torpeza de utilizar la cabeza en lugar del corazón Mujer, 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 tú que tienes la dulzura, quítame de esta amargura, no le pongas condición No cometas la torpeza de utilizar la cabeza en lugar del corazón Mujer, mujer, tú que tienes la dulzura, quítame de esta amargura, no le pongas condición Mujer, mujer, tú que tienes la dulzura, quítame de esta amargura, no le pongas condición